Ahora prepárense porque vamos a presentarles una metodología que se está induciendo como trabajo de validación en la zona sur del estado de Sinaloa con el propósito de adelantar o de retrasar la floración en el cultivo de mangos. Esto permitirá que durante el periodo de cosecha también se retrase o se adelante la cosecha de los mismos, lo cual es un factor muy importante para privilegiar los mercados internacionales. El cultivar de mango representa una actividad primaria de elemental importancia en el estado de Sinaloa. Actualmente, solo en esta entidad se tienen 23.000 hectáreas cultivadas con mango, pasando a ubicarse entre los principales exportadores de México. Sin embargo, para buscar más información mejores precios en los mercados internacionales, es preciso adelantar o retrasar las cosechas. Para este propósito se hacen importantes trabajos de investigación manipulando la floración de los mangos. Cada año Sinaloa aporta en promedio unas 180.000 toneladas de mango de calidad comercial. La colecta de las cosechas se da desde los meses de junio a septiembre. Sin embargo, es en el mes de julio cuando los mercados se sobresaturan al unificarse las cosechas. La sobreoferta de mangos en el mercado genera por consiguiente una severa depreciación al valor de la cosecha. En la práctica comercial, reciben mejor retribución los primeros y los últimos en cosechar. La mayor zona de producción de mango se ubica en la región sur del estado de Sinaloa. Para ayudar a los agricultores a usar técnicas de manipulación que permitan adelantar o retrasar las cosechas de mango, investigadores financiados por Fundación Produce Sinaloa están validando trabajos para adelantar y retrasar la floración en el cultivo de mango. Este trabajo se realiza en los huertos del Centro de Validación y Transferencia de Tecnología Zona Sur, ubicado en el municipio de El Rosario. Se trata de un trabajo de investigación para ofrecer una alternativa al agricultor de generar producción anticipada o retrasada, de tal manera que puedan mejorar la rentabilidad de sus cosechas ofreciendo mangos fuera de los plazos ordinarios. La validación se está haciendo sobre plantaciones de mango de la variedad Ken principalmente, que es la variedad mayor cultivada en el sur de Sinaloa y con más demanda en el mercado internacional. Para el efecto de adelantar la floración se está usando como estímulo el nitrato de potasio, mediante tres aplicaciones con dosis que van de 3, 2 y 1% respectivamente, espaciadas cada 15 días a partir de la primera quincena de noviembre. El responsable de la investigación, ingeniero Máximo Muñoz Cano Ruiz, responsable del programa de frutales en el Centro de Validación y Transferencia de Tecnología Zona Sur, comenta la importancia de tomar en cuenta las condiciones de humedad en la plantación, así como las fechas de aplicación del estimulante para que el resultado sea el deseado. El modo de aplicación aquí es aplicación foliar con una aspersora montada al tractor o accionada con el tractor. Se disuelve el producto en agua para hacer una mezcla ya final de unos 600-700 litros, que es lo que carga la bomba más o menos, y las aplicaciones normalmente las hacemos en la mañana, porque como es nitrato de potasio, pues una sal lo que hace es estresar, entonces todavía si lo aplicas en periodos de insolación alta o de viento, pues reduce su efectividad. Insolación porque hay evaporación y también porque generas mucho más estrés todavía. Y es muy importante manejar aquí el riego porque si no, no responde de igual forma. Si tú tienes riego, estás dando las condiciones para que el árbol esté estable fisiológicamente, y si tú le aplicas, si no le aplicas el riego y le aplicas el nitrato, lo que hace es generar un estrés que responde a una floración. Esas son las condiciones que se deben cuidar y aplicar ese producto. Con esta metodología, en efecto se logra adelantar la floración, lo cual puede confirmarse comparando los lotes aledaños. Según el adelanto de la floración, los fruticultores adelantarán en consecuencia la producción de mango y la cosecha. Así llegarán primero a los mercados abriendo una ventana anticipada. También estamos utilizando otro producto que es el Paclobutrasol o PBZ, que comercialmente se conoce como Austar o Kultar. Ese lo aplicamos en este caso en variedades de Tomi Atkin y Attaulfo, que son más precoces que la Ken en condiciones normales. Ese producto sí es más de una metodología de aplicación más específica en el caso de Paclobutrasol. Lo que se hace es medir la copa del árbol o más que nada el área de goteo del árbol que es largo por ancho y se parte de una dosis de dos mililitros por cada metro cuadrado de área. Entonces el área que te da y lo multiplicas por dos para que te dé una dosis total, que aproximadamente vienen estos árboles de esta altura y de ocho años o diez años de edad. Te resulta más o menos entre veinticinco y treinta y cinco mililitros por árbol de aplicación de Paclobutrasol. Eso lo disuelves en un litro de agua o dos litros de agua dependiendo del suelo. Si tu suelo es arenoso en dos litros de agua, si tu suelo es arcilloso en un litro de agua y lo aplicas alrededor del tallo a una distancia más o menos de cincuenta centímetros y profundidad de dos centímetros a cinco centímetros. Y es muy importante que en aplicar Paclobutrasol se utilice riego porque es un producto que genera bastante estrés, entonces puede generar estrés excesivo e incluso secar el árbol. Sinaloa es un estado de características especiales para la producción de mango. Esto se refleja en la calidad de los frutos, los cuales son muy preferidos en los mercados internacionales, pues las diferencias de temperatura entre el día y la noche son un factor muy importante tanto para la floración como para la calidad de los frutos. A decir de expertos, los días calurosos y las noches frescas ayudan a que la fruta de mango desarrolle un color más atractivo. Tanto para la floración como para el amarre del fruto es también muy importante las condiciones de humedad del suelo. Para el cultivo de mango se requieren condiciones donde se alternen la época lluviosa con la época seca. Pero la época seca debe coincidir con el periodo de prefloración de las plantas. Estos factores son muy importantes para manipular el retraso o adelanto de la floración. El maestro en ciencias, César Oscar Martínez Alvarado, gerente operativo de Fundación Produce Sinaloa, Zona Sur, habla de las ventajas que esta iniciativa pudiera ofrecer a los fruticultores. Y el problema principal no es tanto la producción que se obtiene sino la alta producción en tres meses que es donde se concentra esta producción de mango aquí en el sur de Sinaloa y pues se traslapa con producciones de otros estados como Nayarit y Michoacán. Entonces al tener una alta producción, una sobresaturación de mercado con mango, pues el costo de la fruta es muy bajo. Ese es uno de los problemas bastante fuertes que enfrentan los productores. Entonces con este tipo de proyectos lo que se busca es salir un poco antes de la ventana fuerte de producción o bien un poco después ya de fuera de esta ventana. Entonces se está trabajando con cultivares como Ken, Tommy Atkins y Atahulfo para adelantar la producción, entrar antes de la ventana normal del sur de Sinaloa y en kit salir después de lo que normalmente cuando se produce el kit salir unos 15 días después o tres semanas después de la producción normal de kit. Con los resultados que se obtengan en este trabajo de validación, se estará en posibilidades de ofrecer a los fruticultores de Sinaloa opciones viables para mejorar sus sistemas de producción y comercialización. Es una alternativa de amplios beneficios para los productores de mango en Sinaloa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!